Es que su carita me mata, me sedució con su mirada Y me dejó ilusionado, estoy enamorado de verdad Ella sabe de lo que se trata, yo sé que nunca le interesó la plata Ahora se queda sola y desesperada, como una malvada Solita se va, solita se va Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Bailamos con más sensualidad, pa' mantener la complicidad Y eso te vuelve muy loquita, mamita ¿Por qué no me llamas? Quiero saber Es que eso me mata, no sé qué hacer Son risas de gata, como tú me tratas Me baila conmigo hasta el amanecer Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada No, 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 no Bailando lambada, bailamos hasta la madrugada, bailando lambada ¡Gracias!